¿Qué estás haciendo, loco? ¿Estás loco? No, no estoy loco. Soy mago. Y como hago, tengo que hacer ilusiones. Y una de mis ilusiones era presentarme en el nacional. Entonces, aquí estamos todos. Llevamos actuando profesionalmente en esta rama del teatro desde el 2012. Ya llevo 14 años haciendo mago. El estar aquí en Quito es mi primera vez en un teatro, se puede decir, en un salón. Entonces, se siente bonito más porque nosotros estamos experimentando lo que es traer una obra, una obra teatral. Soy ilusionista, soy creador de sueños, soy un entusiasta de la magia, de la ilusión, de la fantasía. La magia es la regla de las artes porque tenemos que combinar la actuación, la danza, la puesta en escena de los titiliteros o lo que es mostrar un objeto como tal. Para mí la magia es todo aquello que te hace y te llena de alegría. Puede ser un truco de magia, tu familia, una película, lo que tú creas. De alguna forma, el espacio de la Casa de las Culturas ha sido una de las pocas instituciones aliadas en esta travesía de 10 años haciendo performance y política con la Pacha Queer. Aquí nosotras en el 2014 presentamos nuestra primera performance que fue el Macho Mariposa, del cuy al cuir, donde de alguna forma era la primera puesta en escena en el país donde se hablaba sobre estos imaginarios desde las disidencias y desde lo cuir. Para nosotros la performance es una estrategia kamikaze. Nos gusta mencionarla desde esa forma. Entonces sentimos que es una posibilidad de construir comunidad, es una posibilidad de sostenernos en manada y también de sanar. Las 13 performance que se van a presentar en esta ocasión, pues cada una tiene un deseo de gritar, tiene un deseo de sanar, tiene un deseo de visibilizar. El proceso de cada una que de alguna forma esa voz que se está presentando a través de la performance, pues va a reconocer a un montón de realidades también. Y también van a encontrar estas pequeñas sinapsis de empatía con la gente. Yo creo que los espacios culturales, las prácticas artísticas tienen este poder, que es el ponernos frente a frente con una audiencia y la audiencia de alguna forma puede generar un cambio, una transformación social, cultural a través de esta empatía que se genera con lo que está observando. Y me encanta el espacio de encuentro que es con el público. El teatro siempre funciona no solo en quien hace lo que hace sobre las tablas, sino también en la gente, cómo sostiene la energía. Y el clown que mira a los ojos, que improvisa todo lo que pasa, los sonidos que acontecen en el público, es maravilloso porque termina siendo realmente una conversación. Y a través de ahí, de ese proceso de autoconocimiento, poder mirar a los ojos a los demás y a uno mismo con mucha más valentía, con mucha más alegría y desparpajo, ¿no? Y sin tanto pudor. Vamos a probar el Ecuador y política. Política de desayuno, política de almuerzo, política de merienda, política de cena. Todo el santo día, politicheando. Es muy difícil conseguir un espacio para indicar este espectáculo, ya que tiene varias facetas, ¿no? Como la magia, especialmente la magia, la actuación. Tiene un montón de cosas ahí, poéticas. Es casi como una instalación plástica también. Es una instalación. ¿Todavía no entienden lo que pasa? Ni saben por qué están ustedes acá, ¿verdad? En realidad, ¿quién puede saber por qué ustedes están acá en este, en esta ciudad, en este país, en este planeta, en este universo? Perdón. Me fui de nuevo por las ramas. ¿Qué tal si empezamos mejor por el principio? La pregunta que nos motiva es, ¿cómo administrar correctamente, legalmente, formalmente, un espacio tan grande y tan estratégico como el edificio de los espejos y la casona, que ocupan el centro mismo de la ciudad de Quito? Permanentemente se ha dicho que los escenarios, que las salas de ensayo, etc., que son parte de la Casa de la Cultura, han sido asignados de manera no democrática. Impulsamos este proyecto con la intención de romper ese límite, de establecer mecanismos para que toda la ciudadanía, amparados en el artículo 105 de la Ley de Cultura, pero ante todo, pensando en cómo logramos fomentar la producción artística y la circulación de las expresiones artísticas, puedan acceder de manera democrática a los espacios. Por eso, logramos encontrar mecanismos para poder subsanar estos elementos y construir una apuesta que pueda, a través de mecanismos legales, entregarles a los artistas, a los gestores culturales, acceso a los espacios culturales. Y en este sentido, se movilizó en el sector, 35 mil dólares, alrededor aproximadamente, 200 actorías culturales, entre artistas, gestores y productores, teniendo como resultado alrededor de 3.500 espectadores en toda la programación de los escenarios. Yo creo que es algo muy positivo el hecho de apoyar a todos los grupos que tienen propuestas alternativas, diferentes. Hay veces en que se pueden presentar cosas importantes y el resultado económico no siempre es el idóneo. Entonces, esto pienso que es una gran motivación para los artistas en general. Así que yo realmente les felicito y anhelo a que más productores y más artistas pues se unan a esta importante convocatoria. Pudimos atender a una nutrida programación, pero sobre todo a esta programación y a los proyectos que fueron beneficiarios, pudimos subvencionar, apoyar desde la CCE tres eslabones de la cadena de valor. El primero fue la difusión, el segundo la comercialización y el tercero la exhibición. Esta convocatoria de la cual fuimos partes y beneficiarios nos abre la posibilidad de que los productores nacionales podamos pensar y soñarnos en espectáculos más grandes. Kinema Sinfónico, que es el proyecto que hemos presentado, cuenta con un staff grande de artistas y de técnicos. Son aproximadamente 60 músicos en escena, más 20 personas en la logística, seguridad, técnicos, en las cuales en otras condiciones sería difícil presentarlas ya que el riesgo que uno corre a veces en este tipo de espectáculos es salir o tablas o a veces a pérdida. Entonces con estos apoyos, estas ayudas, este fomento. Hemos ganado este fondo del fomento para poder tener el 100% de la taquilla, que es un logro bastante grande, que nos favorece bastante y que podemos beneficiarnos nosotros como artistas, como colectivos teatrales, escénicos. Hemos podido garantizar la subvención justamente de alrededor de 12 mil dólares por el costo de los escenarios en donde se presentaron los proyectos o los espectáculos beneficiados. Además, tuvimos un apoyo tanto económico como también institucional para la consecución de los permisos. Esto nos permitió que justamente el 100% de la taquilla, de la recaudación efectuada en toda la programación de escenarios, se quede con el sector. Me parece algo increíble, me parece uno de los mejores cambios que ha tenido la Casa de las Culturas, porque fomenta que podamos utilizar estos espacios y que podamos ganar de eso. Creo que con el fomento del uso de espacios puede ayudar bastante para que ya sea, ya puedas encontrar ganancias de eso y poder mostrar tu arte y que la gente también lo vea y que no sea solamente por el amor al arte que tenemos, sino que sea también beneficiario para los artistas. Creo que está muy, muy bacán eso. Esta gestión que está haciendo esta administración creo que hace la diferencia porque la Casa de la Cultura nos pertenece a los artistas. Siempre hubo como un poco de dificultades en el momento de utilizar los espacios. En este momento el hecho de que podamos acceder al 100% de taquilla es un incentivo. Con eso no necesariamente es que pues se hace inmediatamente sostenible, pero se está fomentando a que el teatro y todas las actividades del aparato cultural de la ciudad, en este caso de Quito, ojalá en algún momento sea del país, se hagan más sostenibles. Es un hecho que la Casa de las Culturas es la única institución nacional que tiene presencia en todas las provincias del país. Y además tiene presencia con infraestructura. Hemos terminado un proceso de catalogación que nos señala que la Casa de la Cultura y sus núcleos administran más o menos 275 espacios en todo el territorio nacional. El presupuesto, el poco presupuesto que tiene en este momento la Dirección de Fomento Artístico y Cultural no se gasta en contratar eventos o contratar obras o contratar presentaciones, sino, por ejemplo, en hacer de la convocatoria a una convocatoria nacional. Y a los ganadores de provincia se les cubre el transporte, la logística y todo lo necesario para que puedan presentarse en los teatros aquí en Quito. Es la primera vez que yo estoy aquí y la verdad me siento muy agradecido de poder tener esta oportunidad y de poder formar parte de todo esto que se hace para las nuevas generaciones, para poder conservar todo lo que se ha estado perdiendo desde mi tierra. Muy feliz y muy contento de esto que se está dando. Y qué bueno que se dé esta iniciativa no solamente en Quito, sino a nivel nacional, en la Casa de las Culturas. Hay que democratizar. Todas y todos podemos participar de esto. Estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestra cultura, en lo que nos identifica, que es súper importante. Nosotros lo que queremos con esto es que crezca un poco más en nuestro sector, en nuestra provincia, que no solamente se quede en el cantón, sino que se puede expandir a otros cantones también. Bueno, yo creo que es un apoyo grandísimo ver cómo la Casa de las Culturas está abriendo espacios para que podamos mostrar el arte, el arte que no se muestra se muere. Entonces, estas iniciativas que ahora está teniendo la Casa de las Culturas con estas convocatorias a la diversidad, a abrir espacios y que haya también una sostenibilidad desde el arte, pues creo que es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? O sea, nosotros desde la autonomía de nuestros procesos autogestionados, pues estamos de alguna forma construyendo un patrimonio cultural y social en el país. Y quiero hacerles una cordial invitación a todos los artistas a nivel nacional que nos tomemos las instalaciones, los teatros, los sitios, porque es nuestro derecho como artistas darles vida y que los públicos que vengan y asistan nos ayuden a fomentar aún más y a difundir más el arte. Escenarios ha sido un esfuerzo gigantesco impulsado por la Dirección de Fomento de la Casa de la Cultura y esperamos que el próximo año este gran esfuerzo se siga replicando y pueda ser una vitrina de exhibición de artistas de todo el país con mucha más fuerza. Así que, quiero que lo disfruten mucho. Mi deseo enorme es ese. Que canten conmigo y que sientan en el corazón lo que yo estoy sin nieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!